Curva, curva, su que olia Va, va, chabro Hacer cosas importantes, dice que se va, ¿sabes? Se irá al parque ahí con el Johnny, con el Terra Y con el navajas A echarse unas canicas o algo No era una pum, lo que ha pillado Van a sacar la minigun y me parece que sacaron su fusil chiquito Ese, que le rompía A ver la tienda, ¿qué pasa en la tienda? Una puta mierda ahí en la tienda Lo tengo, lo tengo, lo tengo Realmente no, pero hay cosas que, o sea, casi todo lo tengo ya Y lo que no tengo no me gusta Mira el desafío, yo paso a hacer desafíos, tío Qué pereza ¿Viste la hikin que re... Pa' lobby tú, cabrón, que estoy jugando pa' 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 ver si me sale algún hikin Me ha desactivado el C4 porque si te hacen daño al jugador No rompe estructura Sí que tiene que ver, tío No sé, pero... A mí lo que no me gusta es que metan tantos fusiles y mierda A mí no me gusta que metan armas, tío En un mes cuántos armas han metido O en una... No sé, es que están... Tres o cuatro... Dos fusiles han metido esta season ¿Cómo meten dos fusiles en una puta season, tío? ¿Qué es eso? ¡Tres! ¡Psss! ¿Pero tres? ¿Cuál es tres? Se han metido este nuevo... ¿Mañana van a anunciar otro? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Es de coño, no? ¡Nap! Gracias por su bienvenido Ha sido tres el tambor Ah, es verdad, el tambor, el tambor Pero... ¿El tambor es un sufusín? No ¿Se usa balas de... De la tocha? Arriba Ah, no ¿Y dónde ha ido? No sé, yo creo que... El epigame está un poco throwing, bro Un poquito throwing Y gracioso el epigame Y me habían dicho De que habían quitado silencio Y el silencio está aquí Fusil silencio está aquí, chaval ¿Qué me ha dicho? ¿Que han quitado el fusil silenciado? Un tío me ha dicho Han quitado el subfusil silenciado ¿Y lo tengo ahora mismo? ¿Cómo ha saltado? Qué puta gracia Puto susto O sea, teniendo este puto subfusil ¿Cómo usas eso? Limpiando conos Desde tiempos inmemoriales No, no es guay, ¿no? No sé dónde está Pero está campeando De una forma más Más conil ¿Has hecho el puto abajo? Un campero No, no Si el problema no son los camperos Si ya el problema no son los camperos Creo 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 Pero es que Los camperos, quieras o no, son malos luego ¿Sabes? Como este El problema es El combo que llevo ahora mismo Con dos subfusil 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 Son en Es que escopeta para qué? Porque es que la escopeta No sé No sé Estoy Reimplanteándome cosas Cosas de la vida En plan Cómo nací Y todas esas cosas Estoy planteando En plan Pensando Y eso Voy a la escopeta Pero por el respeto ¿Sabes? De la Google School O School O Old School Que la Old School No entro yo Porque yo llevo jugando 5 meses Pero por el respetito De los que usaban escopetas Ahí desde siempre Plan No sé Por esa gente Voy a llevar la escopeta No por mí Plan Porque yo solo llevo jugando 5 meses Pero por la gente Que Utilizó la La W PAM Antigua Ahí Curvas 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 Desde la cadera Desde la cadera Saltando Saltando De la cadera Y me quedaban más balas Amigo Mira Y más balas Me quedaban Así que tú tranquilo Que no te ibas a escapar Bro Desde la cadera Venga De la cadera 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 Es impresionante Es que Es que Que broma No sé Mira mi combo Saqué puto Zumbado De la cabeza En su puto Sano juicio Llevaría esto Que pinzado De la cabeza Llevaría esto A ver A ver La cara Esa de ahí atrás ¿Pero qué? Bro 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 Es una broma Es una broma Es una broma de aniversario Esto, ¿no? Bro 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 ¿Vale? ¿Me explica por qué Se se van a explotar? He hecho Tu, 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 tu A ver Tengo que superarlo ¿Vale? O sea Tengo que superarlo Para que pare de quejarme ¿Vale? O sea Tengo que superarlo O sea Claro Explico Estoy en el procedimiento De superarlo ¿Vale? O sea Cuando sacan un arma nueva Bueno Cuando sacan esto Tienes que tener un procedimiento Para superar lo que acaban de poner Entonces yo estoy en procedimiento ¿Vale? O sea No, no rayes O sea Voy a parar de quejarme En algún momento Creo Os lo digo en plan Por si os resulto un poco Gansino Yo creo que lo superaré pronto Y pararé de quejarme El árbol ese molesta Tú Que te lo quito Espera Vaya otra arma A mi Kiki Why you love me Why you run Tú Vamos a recargar nuestra Mierda Respira 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 Inspira Inspira No lo entiendo Estoy intentando pensar mentalmente Quien ha sido el individuo que ha metido esta arma Intentar comprenderle el porqué Y a un otro toco legendaria Ah, espera, espera ¿Qué? ¿Cómo, cómo, que legendaria? Espera, 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 que esto tiene ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No curas, tío No fucking curas